Una persecución y balacera entre ministeriales de un delincuente se regresó otra tarde a la Colonia López Mateos, en el municipio de Santa Catarina, donde un efectivo de la agencia de tratan de investigaciones resultó lesionado y el presunto se dio a la fuga. El municipio de Santa Catarina, donde el municipio de Santa Catarina, donde el municipio de Santa Catarina . Al extranquí reduces léntesis del municipio de Santa Catarina, donde el municipio de Santa Catarina . Gracias por ver el video.